Esta es otra arista de la crisis. En terapia intensiva se encuentra la principal maternidad, creo que de Venezuela, en Caracas, en su capital. Más de 300 pacientes se están viendo afectados, aumentando la muerte de recién nacidos a causa de la escasez de insumos y de medicinas. Entonces, Oliver Fernández tiene el informe. Una vez más, la impotencia se apodera de las madres venezolanas, mujeres que deben dar a luz en precarias condiciones. La señora Belkis Larroza asegura que su nieto nació en esta maternidad y que no sabe de política. Es un niño indefenso que no está siendo protegido por el Estado como lo establece la Constitución. Un hecho que a su juicio solo lo justifica la corrupción y el despilfarro de la revolución bolivariana. Los niños no saben de política, los niños quieren nacer. Al niño lo que sabe es decir tetero, pañal y comida, pero el niño no sabe decir si yo soy rojo, yo soy verde, yo soy amarilla. Somos Venezuela. Es posible que aquí se nace un niño y contaminó una sala, que ellos no tienen cloro, ellos no tienen cómo limpiar esa sala. Esa sala está contaminada. O sea, nosotros tenemos que salir como representantes de todos esos muchachitos que están allá adentro. La maternidad Concepción Palacios fue centro de referencia nacional. Hoy, con muy poca capacidad de atención, no hay insumos, no hay medicinas y lo poco que llega de comida debe ser sorteada entre los pacientes. No todos tienen la suerte de comer tres veces al día. Mamá me ayuda y mi papá. Si no es por ello, me muero de hambre y se muere mi hija. Fatal, no hay comida, no hay un paquete de pañal dos mil bolívares, un pote de leche cuatro mil bolívares. Uno no tiene para comprar eso tan caro. No, no, que no hay nada, que lo que hay es pobreza. Especialistas en el servicio de obstetricia aseguran que sin duda Venezuela vive una crisis humanitaria, no solo por el cierre técnico de sus hospitales, sino por el hambre. Y mis residentes me presentan una paciente que tenía un cuarto embarazo, por presentar síntomas de dolor de cabeza, debilidad, malestar general. Comenzamos a interrogar a la paciente para buscar la razón de esa anemia tan severa. La señora simplemente me vio y me dijo, doctora, yo le voy a confesar qué es lo que está pasando. Desde que estamos en esta crisis alimentaria, yo tardo tres y cuatro días sin comer para darle la comida a mis tres hijos. Sin embargo, la ministra Luisana Melo pareciera estar divorciada de la realidad. Aseguró ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que la salud en Venezuela está garantizada. Es así como tenemos indicadores de calidad de salud y calidad de vida, que no solo son indicadores establecidos por instituciones nacionales, sino también reconocidos por las instituciones internacionales que tienen competencia en la materia. Los médicos indignados reaccionaron y calificaron de mentirosa a la ministra de salud. Aseguran que la indolencia y el descaro ya es política de Estado. De los que vemos a los pacientes y los que le damos la cara a los pacientes somos nosotros. Es muy fácil desde un escritorio hablar de que todo está garantizado, de que todo está muy bien y nosotros dentro del hospital vivimos exactamente todo lo contrario, pero lo más doloroso es que nosotros tenemos que darle la cara a los pacientes, decirles que no hay y que ellos tengan que ver cómo hacen. Médicos venezolanos no descartan un paro nacional en el sistema de salud. Médicos, pacientes y trabajadores de la maternidad Concepción Palacios aseguran que continuarán en las calles hasta que el gobierno de Nicolás Maduro acepte la ayuda humanitaria. Es la información que manejamos desde la maternidad Concepción Palacios y con ella los invitamos a que continúen con más de la tarde. Gracias a Oliver Fernández, gracias a todos nuestros corresponsales que hacen este trabajo día a día, un trabajo que muestra la crisis por la que atraviesa Venezuela. No es un invento mediático, es una realidad palpable en los testimonios que se recogen en la calle.